Bien, vamos a empezar esta clase de neumática analizando o aprendiendo más bien a medida que armamos unos circuitos, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características. Me parece que se desarrolla mejor de esa manera. El primer método que nosotros tenemos que desarrollar es el método intuitivo de conexión. Luego vamos a ver el método cascada, el método paso a paso y vamos a ir incluyendo sistemas eléctricos a los sistemas neumáticos para que se conviertan en sistemas electroneumáticos y podamos hacer conexiones más complejas cada vez y posteriormente posiblemente se pueda incluir algo de PLC, manejo de señales, sensores, etc. Bien, entonces para ello vamos a abrir el simulador y vamos a ir desarrollando un poco los elementos que hay dentro del simulador. Bien, voy a empezar por esta parte de neumática. Esta parte de neumática dice lo siguiente. En neumática nosotros tenemos fuente de alimentación y dentro de fuente de alimentación con sus respectivos nombres nosotros vamos a tener una fuente de aire comprimido, un compresor, un compresor variable. Por acá tenemos, ya esta es la unidad de mantenimiento pero el símbolo es el símbolo extendido, si se puede decir así. Y por acá tenemos la unidad de mantenimiento pero el símbolo es el simplificado, el abreviado de estos, significa exactamente lo mismo. Tenemos un tanque de almacenamiento o reservorio, o reservorio horizontal y aquí viene algo importante. Voy a sacar todas las figuras, dijimos que esta era una fuente de aire, un compresor, un compresor variable. Esto tenemos que saber y dominar porque ahí después luego vamos a practicar con un pequeño quiz que vamos a hacer con una pruebita rápida que tiene varios intentos para ver cuánto retuvimos de los nombres de estos elementos. Bien, entonces ya tenemos estos que son unidades de mantenimiento y fuentes de alimentación de aire y compresores variables y fijos. Bien, fíjense bien, yo voy a poner acá un filtro de aire. Este filtro de aire es un rombo que tiene una línea que le corta la mitad. Luego voy a poner este de aquí, que es un condensador de agua o un separador de agua. Entonces con este yo me deshago de las partículas sólidas, con este yo elimino parte de la humedad que tiene, parte del agua que tiene el aire comprimido y por acá voy a tener un lubricador. No, si ustedes, bueno, van leyendo aquí los nombres les va a salir en español o en inglés, pero de todas maneras es lo que debería ser. Y la combinación de estos, fíjense bien, este con este de acá, la combinación de estos dos en realidad es este de aquí. Que esto sería un, bueno, este sería un filtro con separador de agua con purga manual. Fíjense bien, una derivación de este que es el separador de agua con purga manual viene a ser el de acá, que es un separador de agua con purga automática, ¿no? Automatic drain. Y una combinación, por ejemplo, de estos dos de aquí, pues vendría a ser el que está acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, al final la simbología se va superponiendo una en otra y al final este sería un filtro separador de agua con purga automática, ¿ya? Y tenemos aquí dos particulares que son este de aquí que sería un enfriador, un enfriador y un secador por absorción, ¿sí? Un secador por absorción. Y estos serían los elementos como para preparar un poco el aire para mejorar su calidad. Luego vamos a hacer un video con algunos ejemplos referentes a calidad de aire. Y si no me equivoco es la norma 8573 o es la 8375-1-2010 de la ISO, ¿no? Para la calidad del aire. Pero bueno, eso es un tema de otra parte. Ya, entonces, en función de estos, el aire mejorará sus características, tendrá menos impurezas, menos humedad. Este de aquí especialmente está diseñado para enviar aceite a las líneas cuando los sistemas trabajan con actuadores a alta velocidad. Entonces, tenemos hasta aquí. Vamos a pasar a los actuadores. Vamos a tener los actuadores. Es importante identificarlos también. Voy a citar varios, ¿no? Tengo actuadores de simple efecto. Este sería de avance, ¿cierto? Es un cilindro de simple efecto, de retorno por muelle y avance. Voy a regresar un poco al video anterior. Al video anterior, perdón, a la parte anterior. Y voy a sacar este acta de compresor. Es importante saber algo. Cuando yo tengo un elemento como compresor o fuente de aire o unidad de mantenimiento, le voy a sacar para que ustedes puedan observar. Yo le voy a dar doble clic izquierdo, el normal. Y aquí voy a poder configurar la presión de operación y el caudal máximo del trabajo, ¿no? Recordar que la presión de operación normal en un sistema, digamos que usual, en neumática, está entre los 0.6 megapascales y los 0.8 megapascales. Pero sí existen sistemas neumáticos que operan a presiones superiores, ¿ya? Pero hay que recordar que los sistemas, pero mientras más presurizado esté el aire, más costoso es obtener ese aire en cuanto a costo energético, ¿no? Y también, bueno, de compresores, porque tienen que ser compresores de varias fases. En fin, algunas cosas. Ya, ok. Lo mismo pasa con la fuente de aire. Si ustedes ven, es presión de operación y flujo máximo o caudal de aire. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Le voy a dar doble clic aquí. La misma cosa, ¿no es cierto? Fíjense que aquí ya cambia, ¿no? No es 1000, pero yo puedo calibrar cuánto es el flujo que le permite pasar. ¿Por qué? Porque usualmente, si yo saco esta unidad de mantenimiento, aquí yo voy a tener un controlador de presión que va a limitar la presión que el compresor va a pasar. Entonces voy a hacer una conexión simple nada más, pero ya más o menos vamos viendo de qué forma yo puedo ir variando los parámetros de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendré esto. Aquí voy a configurarle para que esto pase solamente... Perdón. Le voy a poner para que solamente pase, aquí no los 0.6, sino quiero que pase 0.4. Entonces, después de la línea pasarán solamente los 0.4. Le voy a dejar por ahí ese dibujo. Voy acá a los actuadores. Bien, en los actuadores, como les había dicho, yo tengo cilindros de simple efecto. Estos cilindros de simple efecto tienen varias características. Voy a darle doble clic para que vean que se puede variar algunas cosas de estos cilindros. Primero, aquí tenemos configuración, parámetros, carga externa, el perfil de la fuerza, y estas son las etiquetas. Estas son las etiquetas, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos la descripción, que yo le puedo cambiar el nombre a cilindro 1, por lo que yo desee. Bueno, cuando tenga un sistema ya más complejo, esto será útil o mucho más útil. Y luego aquí tengo pistón, y esto se llama vástago. Vástago del pistón, tipo del vástago, ¿no es cierto? Tenemos un pistón, tal como se ve aquí, si ustedes se fijan. Este through significa, o a través, es un pasador. Si ustedes se fijan, este va el vástago del al lado. Lo voy a desconectar. O tenemos dos pistones, que son aplicaciones especiales, cuando yo quiero duplicar la fuerza. Y también tenemos dos pistones de vástago pasante. Y tenemos también no pistones, ¿sí? Porque también hay aplicaciones donde tenemos actuadores con correderas que sean magnéticas o que sean a través de cinta. Entonces, vamos a poner un acople magnético, que sería este de acá, es la simbología de FluidSIM. O que tenga esta que es un carrito, un deslizador sobre el pistón. No, el funcionamiento va a ser similar. Le voy a dejar simple. Y aquí tenemos algo importante. Propiedades. Yo le voy a sacar, o le voy a desactivar esto del sensor. Fíjense lo que desapareció ahí. Desapareció esa parte del sensor y esta parte de la etiqueta. Y le voy a poner aquí que esto es cushioning. Sería amortiguación. Fíjense el cambio que genera la amortiguación. Y cuando está con amortiguación, yo puedo poner la amortiguación variable, que va a ser una flechita nada más. Para saber que tiene amortiguación variable. Esto es importante porque la mayoría de actuadores tiene amortiguación porque al realizar movimientos muy rápidos chocan contra las paredes del cilindro. Y esto genera un daño prematuro de los mismos. Le voy a dejar así, ¿no? Como que tuviera un cilindro de efecto simple retorno por muelle. Existen... Ah, es cierto. Le voy a quitar esta parte de retorno por muelle. Sí existen cuando... Y las aplicaciones son cuando la carga se... Voy a ponerle de esta forma. A ver... Ya. Estas operaciones de cilindro sin muelle es cuando el peso o la carga que está levantando el cilindro es la misma que se encarga de volverlo a su posición inicial. En esos casos existe ese retorno por carga, ¿no? Pero usualmente tendremos retorno por muelle. Bien. En parámetros nosotros vamos a configurar la carrera. Stroke. Tiene 50 milímetros en este caso de carrera, ¿no es cierto? Se desliza 50 milímetros. La posición inicial del pistón, ¿sí? Que puede ser cero. De cero a cincuenta. Si yo le pongo acá 100, fíjense bien lo que pasa con este número de acá. Acá. Si yo le cambio eso de ahí, bueno, voy a tener una posición diferente en la que yo le voy a poder ubicar, ¿no? Al pistón en su posición inicial. Le voy a poder 10, lo que sea. El diámetro del pistón en milímetros. El diámetro del vástago también. El diámetro del vástago es importante saber la diferencia entre el diámetro del pistón y el diámetro del vástago porque con esto se va a poder calcular la fuerza de avance y una fuerza de retroceso en algunos casos donde tengamos pistones de doble efecto. Lo vamos a ver más adelante. En este caso no va a ser la diferencia porque el que se encarga del retroceso en realidad es el resort. Bien, ángulo de montaje, fugas internas, creo que es internal leakage. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya. Algunas cosas como muy básico, ¿no? Aquí tenemos la masa que va a mover o que va a desplazar el pistón. Aquí tenemos el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico, se podría decir así, en un término físico en castellano. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a decir que tiene una fuerza constante. Y vamos a tener aquí las etiquetas, que eso vamos a ver más adelante. Ok. He dejado aquí el cilindro de simple efecto. Voy a tomar uno de doble efecto. Le voy a poner por acá para que vean su diferencia física. Bueno, física no, su diferencia en simbología. Y aquí yo podría decir, con algo que ya analizamos antes, fíjense bien. Este es un cilindro de doble efecto porque tiene vías en las dos cámaras, que tiene sensado y que tiene amortiguación variable. Así podría yo describir de forma rápida este cilindro. Y vamos a ver. Fíjense bien. Primero que aquí está activo esto de doble efecto, ¿no? Ya no es un simple efecto como teníamos antes, sino que es un doble efecto que tiene amortiguación ajustable y sensor. Le quito el sensor, le quito la amortiguación. Y yo podría describir ahora este como un cilindro de doble efecto con amortiguación. Así de fácil. Las mismas cosas, nada más. Tiene pasante, doble pistón, doble pistón pasante. En fin, todo eso de ahí que tenía en la anterior. Le voy a dejar tal como. Y bueno, aquí algo que si ustedes ya se van dando cuenta, puedo ir transformando este de aquí, que sería un cilindro de doble efecto sin vástago. Le puedo colocar un vástago, ¿no es cierto? E ir transformando. No, no hace falta que yo siga haciendo eso de ahí. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Bien. Este cilindro de aquí, que puede ser algo particular. Solo a la vista es un cilindro de simple efecto con amortiguación variable. Y tiene avance por resorte y retorno por aire comprimido. Fíjense bien. Al revés de esta cámara va a llenar este lado y va a hacer que se empuje. Mientras que este trabaja de forma contraria. Aquí de todas formas también tenemos este. Que vendría a ser uno que ya vimos. Este sí que es algo particular. Este es un cilindro multiposición. Este es un cilindro multiposición. Va a tener tres posiciones diferentes. Cuando se llene esta cámara. Cuando se llene esta cámara de acá. Y cuando se llene esta cámara de acá. Vamos a ver más adelante alguna aplicación con esto. Tenemos un actuador semirotatorio o un cilindro giratorio. Y tenemos esta de aquí que funciona en conjunto. Que sería una válvula de vacío. Porque el aire al pasar en esta dirección. En este estrechamiento genera una pérdida de presión. Que va a generar un vacío. Que va a estar conectada a esta ventosa. Y va a generar este efecto de succión para transportar cosas. Tomar cosas con el vacío. Por medio de la succión. Como una ventosa lógicamente. Como ya mencioné. Lo cambia de posición. Y suelta esa aérea de presión. Liberando el vacío generado. Y estos serían básicamente los actuadores que tenemos. Espero que los sepamos ocupar. Habrá algunos que falten. Que realmente sí existen como pinzas. Ah no y aquí hay cierto motor. Me estaba olvidando. Bueno hay pinzas. Hay algunos. Cilindros rotativos diferentes. Que hay como configurarlos. Por cierto. Como el de acá. Tenemos alguna etiqueta. Ya vamos a ver esto en cuanto a etiquetas. A medida que avancemos. Y en motor también vamos a tener desplazamiento. Fricción. Momento de inercia. El torque externo. No es cierto. Algunas cosas. Espero que haya servido. Y ahora sí esté claro. Se sepa. Identificar. Lo que es. Lo que corresponde. A la. A los filtros. Separadores. Enfriadores. Secadores. También la parte de. Unidades de mantenimiento. Extendida o simplificada. Que estábamos acá arriba. Compresores. De caudal fijo. De caudal variable. Y fuentes de alimentación de él. ¿Ya? Pronto.